La mañana, como les decíamos, hoy el Frente Amplio está celebrando el Día del Comité de Base, una instancia que sirve, además, como festejo de la militancia, también se está aprovechando para discutir las bases programáticas de cara a la contienda electoral del 2024 y un eventual gobierno de la fuerza política. Vamos a estar hablando de esto y otros asuntos de la agenda con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien ya tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo te va? Un placer, un placer, como siempre. Bienvenido. Bueno, ¿cómo es la actividad de Pereira? Bueno, de mucho vértigo, ¿no? Hay casi 470 reuniones planteadas en todo el país, lo que supone... Bueno, o sea, estaré todas, me imagino. No, no, no. A mí me tocaron nueve, pero nueve son nueve, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, voy a estar en Delta del Tigre, en Ciudad del Plata, en Plaza Pascual, en Las Piedras, y después tres o cuatro comités en Montevideo y terminaré a las siete y media, ocho. Una jornada extensa, pero bonita, porque, como decía el general Seregni, los comités de base son los hogares Frente Amplio. Y uno en el hogar conversa, dialoga, no solo de política, también de la vida, también del libro que leyó, también del conocimiento que adquirió en el barrio, también del barrio, de cómo mejorar el barrio. Los hogares son lugares donde se construye amor y el amor transforma la política. Entonces, digamos, es un día del hogar, y del hogar Frente Amplio, y es un día importante para quienes conformamos esta forma de ver el mundo, ¿no? Y la dinámica de discusión de las bases programáticas, ¿cómo se da en esta instancia en la que estamos tan lejos del 2024, o más o menos lejos del 2024? ¿No hay precandidaturas formalmente definidas? ¿Cómo es ese proceso de discusión? Es un proceso interesante, que ya tiene más de un año, que fue conformado por 32 unidades temáticas, en donde participaron más de mil hombres y mujeres para construir este documento de proyecto de bases programáticas. Más de mil hombres, y giras por todo el país, reuniéndose con las organizaciones más representativas de la sociedad, nos llevaron a tener un conjunto de ideas, un conjunto de propuestas para el próximo gobierno, si es que el Frente Amplio llega a él. Y ahora tienen los Frente Amplistas casi cinco meses para discutirlas, para intercambiar, para enriquecer, y al mismo tiempo la dirección del Frente Amplio va a tener reuniones en todo el país con organizaciones para que quienes nos reunimos con el FAT escuchan, ahora digan, ¿qué esperan de un gobierno del Frente Amplio? ¿Qué esperan que haga el Frente Amplio como primeras tres o cuatro medidas, de forma tal de tener una idea clara de la sociedad uruguaya, ¿qué está esperando de un gobierno progresista como se tenía claro en el año 2004? Y esto es una tarea militante importante, va a haber más de 200 reuniones con organizaciones sociales y como mínimo 25 actos abiertos como el que hubo ahora en Florida, que realmente fue muy positivo, donde la gente puede opinar, puede expresarse, independientemente que sea el Frente Amplio o que no lo sea. Pero el documento del que estamos hablando es un documento largo, tiene 88 páginas, tiene muchos, bueno, como lo decimos, ejes programáticos, ¿ves que vaya por ahí la discusión de hoy en los comités o más por la marcha de este gobierno o más por ideas para recuperar el gobierno en las próximas elecciones? Bueno, todo entra, no todos los versos entran en una canción, ¿no? Es verdad que en una canción entra lo que entra, pero la prioridad es el futuro, la prioridad es mirar el programa, no es que no haya que hacer las críticas al gobierno que se entiendan pertinentes, pero hay una prioridad. El Frente Amplio en cierta medida las trató de marcar en seis compromisos, ¿no? Un compromiso con la pobreza infantil, hay dos de cada diez niños por debajo de la línea de la pobreza y en un país que produce alimentos para 30 millones de habitantes es criminal, como decía Wilson Ferreira, esto es inadmisible. Y cuando uno piensa en la pobreza infantil, piensa en los hogares donde viven esos niños. Acá yo veo que ustedes llaman a las personas para hablar de educación y el problema más grave que tiene la educación no está dentro de la escuela, está dentro del hogar, cuando la madre, desde el embarazo de la madre, hay desnutrición, hay falta de vitamina B12, hay problemas de talla, tamaño y peso en la escuela pública. Yo vengo militar en la Federación Uruguaya del Ministerio, 30 años. Si habremos visto cientos de casos que el niño pasa por la escuela y la escuela no logra pasar por el niño, sencillamente porque llegó a la escuela en condiciones realmente complejas. Entonces tenés en el mismo país una escuela pública o privada, en el mismo lugar que da resultados de primer mundo, y una escuela pública o privada que da resultados negativos independientemente de las circunstancias, es decir, tiene que ver con el origen del niño. Hicimos un segundo compromiso que tiene que ver con la reforma de la seguridad social si el Frente Amplio llega al gobierno a través del instrumento que propone la OIT, diálogo social. Y diálogo social es con partidos, con jubilados, con trabajadores y con empresarios. Hicimos una tercera que es un compromiso con los jóvenes, porque los jóvenes tienen tres veces más desempleo que el común de la sociedad, pero además ve pocas oportunidades. Cuando cualquiera de nosotros habla con jóvenes, jóvenes formados acceden al mundo del trabajo y a veces con buenos salarios. Jóvenes no formados no acceden al trabajo, con lo cual cada vez es más lógica la idea que necesitas tener una formación profesional terciaria para llegar a esos niveles que accede al empleo. Hicimos un compromiso con la cultura. No es posible que acá donde vivimos nosotros, acá donde está el canal, a pocos kilómetros tengamos 50 lugares distintos para ir a ver teatro, cine o danza. Y en algunos lugares del interior no llegue ningún espectáculo artístico al interior. ¿Es solo el arte? No, pero el arte es fundamental. Digamos, no puede haber pública felicidad si la gente no accede a la cultura, si no accede al teatro, al cine, a la plástica, a la danza. Y después hicimos un compromiso que es el de crear trabajo, el desarrollo productivo, generación de empleo, pero en este caso agregando un fuerte énfasis en el cuidado ambiental. Todos nos hemos dado cuenta que el descuido del ambiente ha generado verdaderas tragedias en el mundo. Uruguay, por supuesto, no es el peor de la clase, pero hemos visto lo que ha pasado en Brasil con la Amazonia y en otras partes de América Latina, lo que nos ha traído complicaciones de todo tipo. Y entonces ahí hay 40 medidas distintas, pero hay objetivos políticos que tiene el Frente Amplio de cara al próximo gobierno que quedan plasmados en estos compromisos de campaña. La duda que me surge es, digamos, porque todos estos temas que vos mencionaste estaban también en la agenda del Frente Amplio cuando estaba en el gobierno, ¿no? O sea, vos me vas a decir, bueno, hubo movimientos en la pobreza infantil en estos años. Hubo, 58, 17. Pero, y podemos discutir estadísticamente en algunos casos son más relevantes o no, pero lo cierto es que la pobreza infantil está instalada y es un problema que se ha movido en un rango, pero ha estado en niveles y con una diferencia intergeneracional muy grande con las poblaciones mayores. Eso es estructural del país. La seguridad social lo mismo, se llegó con, más allá de todos los cambios que hubo también en los gobiernos del Frente Amplio, se había llegado con un problema. El trabajo de los jóvenes era también un problema. Esta agenda que ustedes están proponiendo, distintos compromisos, es una agenda que tiene que llevar adelante el Frente Amplio o es una agenda que en realidad habría que buscar algunos acuerdos multipartidarios mayores para poder efectivamente generar transformaciones significativas. Lo digo, estuvo Mario Vergara hace unos días aquí. Y él, cuando lanzó su precandidatura, parte de lo que le vea acá, en algunos temas se precisan acuerdos multipartidarios y trabajar en la mesa todos juntos para encontrar esos problemas que un partido por sí mismo no va a resolver. Sí, hay dos o tres temas que deberían ser políticas de Estado. Eso nunca depende de un solo partido, depende de la iniciativa que el sistema tenga. Claramente, si pensamos en política exterior, Uruguay debería tener una política exterior común y no modificarla cada cinco años, porque ya vemos los problemas que trae. Digamos, si usted se propone un TLC con China y en el cuarto año no hay una letra, es que fracasó, es que la gente va perdiendo confianza. Si usted le propone a Uruguay... ¿Facasó o es difícil encontrar un TLC con China de la misma forma que a la gente le costó? Usted debe haber escuchado acá mismo lo que dijo la calle, empieza un proceso que en pocos meses se va a firmar un documento, no hay una letra. Una letra, cuatro años ni una letra. El TLC con Turquía, que se anunció, y fue medio infeliz el día que eligieron para traer al canciller turco, justamente cuando los armenios conmemoraban el genocidio armenio, tampoco ni una letra. La asociación con el Transpacífico va a pasar mucho tiempo, entonces, en el fondo, cuando pasas el cernidor, no hay política exterior. Cuando pasas el cernidor, todas las iniciativas de política exterior no están. No hay gran diferencia con lo que pasaba con la política exterior del gobierno del Frente Amplio. Los lineamientos iban más o menos en un sentido similar y también se tuvo problemas para llegar a ese tipo de acuerdos. Bueno, no sé cómo lo habrás mirado. Yo vi un país que se abrió al mundo, que tenía algunos mercados en el mundo, y que bueno, pero por eso le decíamos al gobierno que no era una cuestión que se pudiera hacer. O sea, teníamos la experiencia que no se podía hacer. Ahora, el que viene atrás no puede creer que la experiencia que falló va a funcionar porque está él, porque no funciona así el mundo. Entonces, digamos, nosotros tuvimos fracasos, cómo no, y anotamos qué cosas no podemos hacer. Una cosa que no podemos hacer es ignorar la importancia de Brasil y Argentina en la política exterior de Uruguay. No se puede ignorar. Nos podrá gustar más la Argentina o menos, podremos ser críticos con la forma de hacer política o periodismo, pero es un socio para, sobre todo para el valor agregado, igual que lo es Brasil. Con lo cual, si yo tuviera que poner mis energías, la pondría en Brasil y Argentina y desde ahí la integración con el resto del mundo, porque va a ser en mejores condiciones. Y de eso no hay para aprender también, porque lo cierto es que fue lo que se intentó, eso también se intentó hacer en los gobiernos pasados. Y Brasil y Argentina no tienen esa proactividad a la hora de buscar acuerdos comerciales fuera Yo te diría que ese es el gran déficit que tuvo el progresismo en esa década y media. No haber encontrado las claves para la integración regional. El gran déficit, porque después pudo haber tenido otros dependiendo del país, pero el gran déficit es que no pensamos en la complementación productiva. Uruguay podría alzar pequeñas piezas de autos o de cualquier otra cosa de las que fabrica Brasil y eso generaría valor agregado, puestos de trabajo en un país tan pequeño como el nuestro y no se logró. Sí se colocó como intención de los gobiernos, pero no se logró. Pero luego lo que vos te referías a pobreza infantil. No, Uruguay, el Frente Amplio, agarró en 2004 el país con 58% de pobreza infantil y la llevó a 17. Cuando me dicen qué hizo el Frente Amplio con pobreza infantil, el avance más grande de toda América Latina, de toda América Latina, con pobreza en general de 40 a 8%. De 40 a 8% en tan solo 15 años. Era un año, eran años particulares, ¿no? No, la derecha para la derecha siempre son años. Cuando le va a mal siempre son años particulares. No, bueno, pero comecamos que venías de la crisis de 2002. Y la crisis de 2002, ¿la generó el Espíritu Santo o las políticas de no proteger el sistema financiero? ¿Hoy podría pasar esa crisis en Uruguay? No. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio construyó reaseguro. ¿Me explico? Entonces... Y porque un modelo de salida es el que atravesó Argentina, ¿no? Las historias de Uruguay y Argentina iban bastante alineadas económicamente hasta esa crisis y las formas en las que se resolvieron llevaron también o fueron parte de esa divergencia. También porque habría una oposición distinta y también porque habría un movimiento sindical distinto y también porque el movimiento sindical en ese momento prefirió una sedición negociada y el Frente Amplio también. Pero en el fondo, unas políticas que fueron encabezadas desde el 85 al 2005 llevaron a Uruguay a ese desparramo. Ibas al banco hipotecario a buscar tu dinero, el que habías depositado, no un préstamo, el que tú habías depositado y el banco hipotecario no te lo podía devolver. El Banco República estaba quebrado técnicamente. Yo entiendo que nos olvidemos de las cosas porque pasa mucho tiempo. Pero ese fue el estado de situación que el Frente Amplio agarró en Uruguay. Y en 15 años tenés el Banco República, un banco quebrado técnicamente, pasó a ser el banco de mayor transacciones financieras en el Uruguay, siendo mayor que toda la banca privada junta por muchos momentos. Sobre pobreza infantil quiero preguntarte porque es un tema que venimos tratando mucho tiempo. Vos lo ponés ahora sobre la mesa. Es cierto, si miramos los números, lo que vos estás planteando. Lo que quiero preguntarte es si este va a ser o está previsto que sea un tema para el Frente Amplio, como fue en su momento el plan de emergencia, como fue el plan Ceibal, como el... No me gusta la palabra buque insignia, pero no se me ocurre otra. El buque insignia del próximo gobierno y si hay un plan concreto para atacar esa situación. Porque ya sabemos que solo con plata, digamos, plata... Nada más hay que gestionarla. Bueno, pero te pregunto cuál es... Me gustan 50 millones y después no sabés cómo se gastó. Bueno, por eso... No te pueden explicar acá en el programa cómo se gastó. Te pregunto concretamente... Cómo se ejecutó. Bueno, ahí no es plata, ahí es falta de pericia. Bueno, te pregunto concretamente si hay un plan concreto sobre este tema. Sí lo hay. Hay una cantidad de iniciativas, una que tiene que ver con la doctora Luttenberg, que propone una mirada multidisciplinaria que yo comparto. No es solo el niño en su casa, no es solo el niño en su escuela, no es solo el niño en la salud, es una mirada integral, es seguir a la niñez con cercanía, no mirarla como un número estadístico, sino como un problema que nos duela. En la medida que nosotros no los vemos en la calle, creemos que tienen una circunstancia adecuada. Tienen una circunstancia desastrosa. Dos de cada diez niños. Entonces, digamos, colocar políticas integrales en materia de infancia supone, como decís vos, no sé si llamarlo buque insignia, porque, bueno, esa frase la fuimos gastando, pero sí como prioridad, que sería blindar la niñez. ¿Cuál es la prioridad del Frente Amplio? Blindar la niñez. Blindarla es recursos. Blindar las políticas públicas que queden claras. Blindar es medir que las políticas públicas estén dando resultados. Yo creo que el Frente Amplio tiene los hombres y mujeres capacitados para llevar adelante políticas públicas diversas y de alguna manera transversalizadas. Por eso el programa está muy transversalizado. Si ustedes lo leen, ya este programa no se puede decir, voy a leer qué pasa con pobreza infantil, lo leo en la página número 3. No, hay que leer todo el programa para saber en cuántos instrumentos de política va a estar incluido porque es prioridad. Y la nombramos en primer lugar porque es prioridad número 1. No hay un país feliz con dos de cada diez niños pobres. Aunque la cifra sea menor que la del 2004, es una cifra altísima, dolorosa, cruel. Pensemos en que hay niños que comen una vez por día. Que cuando el niño pide repetir en la escuela no se trata de un angurriento, se trata que a veces esa es la única comida diaria. Que nos preocupamos de la alimentación escolar solamente cuando hay paro. Pero los sábados y domingos no hay alimentación escolar, en las vacaciones no hay alimentación escolar. Entonces, tenemos que tener una mirada que permita la alimentación diaria del niño, pero al mismo tiempo, cómo el niño sueña. ¿En las vacaciones no se instrumentaron justamente en este momento? Bueno, ahora algún periodo, o sea, algunos. Eso fue una novedad de este periodo, ¿no? Sobre todo las vacaciones cortas. Y está bien, eso no es criticable, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay que extenderlo a todos los días. El sábado y domingo, ¿qué dice el niño? Que venga a la escuela. ¿Me explico? Pero el niño además tiene que poder soñar. Es un avance. Se parte desde un lugar y se va avanzando. ¿Qué te estoy diciendo? Para mí, un avance. Pero bueno, ya ves que los números han crecido en términos de pobreza infantil. Y números que crecen con un país que crece es la falta de credibilidad que la gente va teniendo en este gobierno. ¿Qué perdió la gente? No le cree más al gobierno. Perdió confianza. Pero no perdió confianza porque la oposición, algo en una oposición cerrada, porque ya ven que la oposición uruguaya, comparada con la oposición argentina, chilena, brasileña, es una oposición muy sensata. O sea, perdió confianza porque le dijo a la gente que iba a hacer 50.000 viviendas y no las encontrás, hagas lo que hagas en el país. Perdió confianza porque le dice a la gente que no faltan medicamentos y la gente los va a buscar a las policlínicas o a los hospitales y no están. Perdió confianza porque va a hacer este proyecto Neptuno que tiene un sobrecosto de 300 millones de dólares. Y si Delgado dice que los números están mal, que muestre los números. Sin embargo, en los gobiernos del Frente Amplio, algo que también mantuvo este gobierno, el presupuesto en protección social se destina un 80% aproximadamente a jubilados y menos del 10% a los niños, ¿no? Eso pasa en los tres gobiernos del FA y en el actual. Eso es verdad, pero el paradigma no debería ser empobrascamos a los veteranos. No, no, pero hay un 2% de pobreza en jubilados y tienen el 80% del gasto en protección social. Hay 2% de pobreza en jubilados y 20% en niños. El dato es duro, es doloroso. Sobre todo por lo que destina en cada grupo al Estado. Habría que llevarla a cero y eso supone redistribuir. Redistribuir. Usted mira el PBI por cápita y todos podríamos decir, en Uruguay todos podríamos vivir dignamente. Lo que pasa es que ese PBI por cápita, una parte lo tienen los sectores más poderosos de la sociedad. La pregunta clara es, el Uruguay creció cerca de 9%, 8 y pico por ciento. Los salarios cayeron. Ustedes perdieron 45 días de jornales, salvo que alguien haya hecho un acuerdo interno. Ustedes perdieron 45 días de jornales en 3 años. 45 días. Vinieron a trabajar todos los días y siguieron el programa de desayunos informales y perdieron 45 días. Igual que los cámaras, que no se los va a devolver nadie. Al final del periodo van a... Pero estamos hablando de casos concretos, estamos hablando en promedio. No, casos concretos. Yo conozco, salvo que hace un convenio individual del canal, apuesta en esta situación. O sea, los trabajadores de la comunicación están en esta situación. Ese dinero nunca nadie se los va a devolver. Y al final del periodo van a ganar lo mismo que ganaban en 2019. Yo a eso le llamo media década perdida. Entonces, si el país creció 8 puntos, los trabajadores no aumentaron sus ingresos, sino que cayeron, transfirieron mil millones de dólares. ¿Quién tiene ese dinero? Porque al Estado le cae la recaudación, como ustedes informan casi periódicamente. ¿Quién lo tiene? Y bueno, yo te digo que lo tiene los sectores más poderosos de Uruguay, que han depositado cerca de 9.000 millones de dólares, aún en pandemia, en los bancos extranjeros y en el Uruguay. ¿Y qué quiere hacer el Frente de Amplio con esos sectores más poderosos? Bueno, hay que pensarlo bien. Pero lo que plantea la OIT en materia de protección social, es que los trabajadores y los empresarios paguen lo mismo. En Uruguay pagan la mitad. Pero hay un sector, incluso esto incluye a los rurales más poderosos, que pagan 2%. Vos pagás 15, ellos pagan 2%. Bueno, algunas de estas cosas hay que revisar. Las exoneraciones tributarias que hacen Uruguay, muchas son para construir empleo. Esas no las va a tocar nadie. Pero ahora les gustaría estudiar esto, el Frente Amplio, porque en 15 años no tocó los impuestos de las empresas, ni tampoco grabó los aportes patronales. No es muy bien de dónde se saca ese dato, no sé. Pero el Frente Amplio colocó un cambio tributario que supuso el IRPF1, que es el que pagamos nosotros, y el IRPF2, que es el que pagan las empresas. Si vos mirás el avance, el crecimiento de lo que pagaron las empresas, en el Uruguay se grabó a quienes tienen capital. Hay como un cuento... Me parece que viene refugio a los aportes patronales rurales. Bueno, claro, en ese momento Uruguay lo encontramos con 20 puntos de desempleo, cerca de 20 puntos de desempleo, 18%. Ahí había que fomentar el empleo, y probablemente se tomaron medidas como rebajar aportes patronales, que tenían que ver con construcción de puestos de trabajo, y se logró. En los primeros 10 años del Frente Amplio se construyeron 300.000 puestos de trabajo. Y en los primeros 10 años del Frente Amplio... Después se perdió 50. Sí, sí. 58. Está pero... No, no, está bien. Hago el relato... Creo que en el fondo usted fue bien, ¿no? No, no, tenés una... Pero luego había un millón de personas en el Banco de Previsión Social, y pasó a haber un millón y medio. Es decir, pasamos a tener formalizados medio millón de trabajadores. La formalidad en el Uruguay pasó de 40 a 25. Si vos encontrás algún país del mundo que haya logrado pasar en 15 años de 40 a 25 la informalidad, traelo. Lo que digo es que hizo el Frente Amplio. Igual quiero volver a la pregunta. Pero además eso ya lo hizo el Frente Amplio. Ya lo puede mostrar, la gente ya lo sabe. La gente sabe que vivimos en un país mejor que lo que vivimos cuando gobernaban los partidos tradicionales antes del Frente Amplio. Ahora, tiene que hacer cosas nuevas, ¿no? Bueno, concretamente en ese sentido, hablando de la reforma o las reformas jubilatorias, ahora hay una que está corriendo, al Frente Amplio no le gusta, y hay dos caminos, que ya también los conocemos, el plebiscito que impulsa el movimiento sindical, o el diálogo social que impulsa en algunos sectores del Frente Amplio, entre los que vos estás, de alguna forma, por lo que nos decías al principio. Y ahora vamos a entrar en ese tema, pero te quiero preguntar concretamente si uno de los cambios que va a proponer el Frente Amplio es aplicar más gravamen a los sectores más poderosos, concretamente. Bueno, eso hay que analizarlo caso a caso. Como decía, hay inversiones que producen trabajo y producen inversión científica tecnológica. Eso para Uruguay es positivo. Esas exoneraciones nadie las tocaría. Ahora, hay otras que hay que analizar, porque si no producen estas cuestiones que están previstas en la ley, hay que revisar. Y eso supone un trabajo específico, de mirar caso a caso. Y habrá casos en que esa exoneración no tenga que estar. Habrá que mirar si el sector rural, el más poderoso, no estoy hablando del pequeño productor que capaz que no tiene que pagar nada. Yo hablé con tamberos pequeños que cuando pasan la raya al fin de mes tienen menos que un salario. Bueno, ¿cómo no se van a ir del agro si su vida es tan magra, digamos? Y mucho más cuando viene una crisis de este tipo. Pero eso supone un estudio cuando lleguemos al gobierno de qué situación nos encontramos. También es verdad que tuvimos un gobierno que nos dijo durante una campaña electoral de unos tres años que no iba a haber impuestos, y llegamos al gobierno y quitaron dos puntos de IVA de las tarjetas. Y a mí, si me dicen que eso no es aumentar un impuesto, me lo tienen que explicar 600 veces y nunca lo voy a creer. Porque hoy pago más de lo que pagaba con la misma tarjeta de débito. Y al mismo tiempo hubo un cambio en el cálculo del IRPF que nos llevó a pagar más. Es decir, casi 300 millones de dólares de recaudación vinculados a cambios impositivos. De un gobierno que hablaba de que no iba a haber ni un impuesto. Y ahora hubo una rebaja por la cual hubo una campaña de bien público que, si mal no recuerdo, estaban en contra de las campañas de bien público y nunca hubo tantas campañas de bien público como en este tiempo. Se ve que no eran tan malas. Simplemente que las usan más para campaña electoral que para informar. Estaban informando sobre los impuestos cuando en el Uruguay estaba faltando agua. Y después quieren que la gente les tenga confianza. Les perdió la confianza. Fernando, ¿qué opinión te merece la estrategia del PIT-CNT de reformar la Constitución mediante ahora la campaña de recolección de firmas? Hay algunos dirigentes de Frente Amplio que se mostraron en contra. Como llaman Duorzi, también Mario Vergara, bueno, Carolina Cossé todavía no. Y a nivel orgánico todavía no está la posición del FA. Sí, nuestra opción hasta ahora es ir a un diálogo social como expresé al principio. Un diálogo social con empresarios, trabajadores, jubilados. ¿Qué implica esto? Analizar la seguridad social integralmente. La protección social como medidas concretas de proteger a las personas desde que nacen hasta que mueren. Medir bien cuál es la evolución científica tecnológica y cómo va a ser el trabajo del futuro. Intentar estudiar a fondo cuáles serían las jornadas de laborales adecuadas para el país que se está desarrollando. Esa era la posición que tenía el Frente Amplio. Tenía lo que tiene. Bueno, que tiene. Sería si hubiera cambiado la posición. Bueno, pero lo que pasó, creo que a disgusto de tu parte, fue que los sectores empezaron a marcar posición en la previa de que el PINCH-NT tomara una decisión por parte de la mesa representativa. Los alineamientos, no sé si son exactamente equilibrados, pero claramente está pareja la cosa y el Frente Amplio debe tomar una postura al respecto, ¿no? O parecería que debería tomar una postura al respecto a la medida que están todos los sectores expresándose y, bueno, falta la expresión de la fuerza política como tal. Mi punto de vista es que las dos posiciones que se marcan están llenas de argumentos. Una dice la protección social, la seguridad social, hace mucho tiempo que es un derecho humano fundamental. Las constituciones tienden a proteger los derechos humanos fundamentales. Es bueno colocar temas de seguridad social en la Constitución. Y esto es un argumento más que potente. Luego, el contenido hay que ver porque todavía no está la papeleta. Están los titulares pero no está la papeleta. Otra posición que yo, en verdad, en este momento comparto, que dice una ley la transformamos con otra ley. Lo que hay que trabajar intensamente es para construir consensos políticos y sociales que nos permitan transformar la seguridad social con una mirada más largo plazista. Bueno, veremos a partir del pasaje del tiempo, de conocer la papeleta, si el Frente Amplio cambia la posición actual. Al día de hoy va a ir hacia una lógica de diálogo social. Ahora, más allá del mecanismo para modificar la reforma que actualmente está vigente, ¿tú estás de acuerdo con que la edad de retiro se ubique en los 60 años y con eliminarlas a FAPS? Lo que pasa es que hoy estoy de acuerdo, pero no sé qué puede pasar 20 años adelante. Entonces, la rigidez que te dan algunos cambios... Sí, eso lo entiendo. ...son las que no es que hoy no estemos de acuerdo. El Frente Amplio está de acuerdo con 60 años y fomentar la jubilación tardía. Pero no lo querés dejar en la Constitución. Bueno, yo no es que no quiera, creo que le da mucha rigidez. Entonces, si en un momento ese parámetro tiene que ser modificado por A o por B, no como único parámetro, porque ¿cuál es la crítica principal que surge del Frente Amplio? El único parámetro que se tocó es que ustedes trabajen 5 años más y en algunos lugares trabajar 5 años más puede significar una cosa relativamente común y en otros lugares es prácticamente imposible. en el agro, en la construcción, en algunos lugares de la metalurgia, incluso muchas veces en el periodismo. Porque, a ver, es así. ¿Y cuál es el fundamento para no tocar, por ejemplo, la edad de retiro o eliminar las AFAP? Si miramos al mundo, que es algo que hace el Frente Amplio, mira al mundo para ver cómo evoluciona, por ejemplo, con lo de la jornada laboral, la reducción de horas que se trabaja, miramos al mundo a ver qué pasa. Y cuando vemos al mundo a ver qué pasa en el campo del sistema jubilatorio, el mundo avanza a que la edad de retiro es mayor a los 60 años y el mundo avanza a complementar el régimen de ahorro individual con el régimen de reparto solidario. Se combinan los dos en un mismo sistema. ¿Por qué entonces? ¿Con qué fundamento decimos vamos a mantenerla y vamos a eliminar las AFAP? Ahí lo que está en discusión es el lucro, lo que gana las AFAP. Porque si vos tenés que la... Pero esto está regulado con una ley del Frente Amplio, incluso. El tema de las comisiones de las AFAP. Nosotros las regulamos para bajar las comisiones de las AFAP. Aún así, tienen un lucro muy importante, es un negocio muy importante de un dinero que es para tu protección, para la de tus hijos. Sí, y eso pasa en todas partes del mundo también. No, en todas partes del mundo no pasa. Y no pasaba en Uruguay, hasta que no hubo AFAP. El reparto era solidario, intergeneracional, sin fines de lucro. Eso eran los conceptos. No necesariamente el régimen que me hizo con ahorro individual tiene que ser un régimen con AFAP. El ahorro individual no es la mala palabra. La mala palabra es que me estás sacando una parte de mi dinero. Pero el camino es eliminarlas o el camino es modificarlas. No, pero yo no dije. Ahí le tenés que preguntar al PICNT. Pero te pregunto tu visión. Yo entiendo que un tiempo largo estuve ahí, pero hoy no estoy. No, pero te pregunto si vos compartís. Nuestra posición es que hace un diálogo social. Imaginate que yo a un diálogo social ya le diga qué quiero hacer con la AFAP, qué quiero hacer con la protección infantil, qué quiero hacer con la jornada laboral. Bueno, ¿quién va a ir al diálogo social si yo ya tengo todo definido? Lo que tengo que hacer es un conjunto de temas que estamos trabajando en eso, coordinados por Jorge Polgar y Juan Castillo, un grupo importante de técnicos vinculados a la seguridad social, para hacer un temario de los temas que queremos discutir. Porque queremos un diálogo de verdad. Porque si en verdad construimos una transformación de la seguridad social que esté sustentada por la opinión política y por la opinión de las organizaciones, es duradero. Son duraderos. Cuando los diálogos son acuerdos muy globales, son muy duraderos. También las de las políticas que planteaba Batalla, en el sentido de que si hay acuerdos en cómo se protege la niñez, si hay acuerdos en cómo se construye una política de seguridad pública más compacta, más robusta, si hay acuerdos sobre política exterior, son políticas que duran más de un periodo. El problema de Uruguay es que vivimos refundando, o para cambiarle el nombre a las cosas, o para cambiar la política, cuando en verdad hay cuestiones que tendrían que llegar para quedarse. No todas, porque los gobiernos tienen que tener su propio impronte. O sea, es la doble dinámica, ¿no? Porque también hay muchas cosas que llegan, se hacen, se resisten, se discuten y quedan, ¿no? Y eso hay ejemplos de los dos lados, ¿no? Políticas que terminan quedando, más allá de la resistencia. Al Frente Amplio se la achaca la oposición a la ley de puertos, un montón de cosas que después las terminó utilizando la discusión sobre la forestación y cómo se las termina apropiando. Estoy sucediendo que no somos refundacionales. El Frente Amplio no es refundacional, no viene a decir todo lo que hizo el gobierno está mal. Vamos a revisar área por área. Como no dijimos, todo lo que hizo el gobierno hasta el 2004 estuvo mal. En general, la gente pasaba mal. Si había 40% de pobres, era la Argentina de hoy. Vamos a ser claros, la Argentina de hoy tiene 40% de pobres, un poco más. Bueno, ese era el Uruguay que nosotros tomamos. Y este diálogo social que reclama el Frente Amplio, entiendo que también denuncia que no existió este intercambio con distintos actores implicados en el universo de la reforma jubilatoria cuando se redactó el proyecto de ley de reforma jubilatoria. ¿Ustedes lo aplicaron para redactar, por ejemplo, la ley de reducción de jornada laboral? ¿Ustedes convocaron a las cámaras? ¿Tuvieron un diálogo profundo con los empresarios para poder redactar ese proyecto de ley que elevaron? ¿El que se presentó ahora? Es un proyecto de ley que está en el Parlamento, que lo lógico es que se convoque a las cámaras empresariales, a los trabajadores. Pero en el proceso de discusión hasta llegar al primer borrador no hablaban con nadie. ¿Tiene que haber una ley? No, pero si llegamos al gobierno para discutir un proyecto de ley desde la mayoría, vamos a convocar a todos. Vos partís de la base de esto. Yo tengo una idea que hay que rebajar la jornada laboral. Después, por algún motivo, te clavan la idea que pasara 6 horas, cuando nunca nadie habló de 6 horas. Yo estuve 15 años negando esto acá mismo. Nadie habló de 6 horas. Ahora hay una propuesta más clara del CNT que es pasar una jornada de 48 horas o de 44 horas, porque muchas veces la semana de 48 horas son 44, los sábados trabajan 4, a una jornada de 40 horas. ¿Es razonable? Y es sumamente razonable. No, yo entiendo que es razonable. Ahora, ¿no sería razonable en ese proceso que recorrió el PIT-CNT haber consultado a las cámaras? Porque es un actor fundamental. Pero, por supuesto, y de hecho lo vamos a hacer. Claro, pero hasta ahora no se hizo. Por lo menos para el primer borrador. Pero es que no gobernamos nosotros. Y el gobierno actual considera que hay que mantener la jornada actual de trabajo. Y que no hay nada que haya pasado en el mundo. Vos vas al agro. Pues, digamos, yo entiendo que los montevianos tenemos alejados del agro. Pero vas al agro y es donde ves la mayor evolución científica, tecnológica, vinculada al trabajo. Está, nosotros lo vinculamos a un dron, pero hay de todo. Cuando vos escuchás que hay producción récord por hectárea, no imaginemos que ese año hubo una tierra mejor que el año pasado. Hubo evolución científica colocada al servicio del agro. Como muchas otras ramas de actividad. El peón rural tradicional fue sustituido en muchos casos por una persona que maneja una máquina, que conoce un segundo idioma, que sabe leer un manual, que arregla la máquina. Que sabe arreglar la máquina. Que tiene un mejor salario en función de todas estas cuestiones. Bueno, esto en el análisis tiene que estar. Esa jornada laboral tiene que ser tan extensa como en otras ramas de actividad. Si vas al supermercado y vos trabajás por el supermercado, te embolsás vos, te cobras vos. Lo único que falta es que coman ellos y te lleves vos las bolsas vacías. Si efectivamente se llega a reducir el tiempo, las horas de trabajo, ¿qué piensa el Frente Amplio que va a pasar con la productividad? En la mayor parte de los casos del mundo que se han analizado, pero también los de Uruguay, la productividad no cayó. Por ejemplo, se hizo en Fábrica Nacional de Cervezas y en algunas otras empresas de la bebida. Pero se mantuvo, si se mantuvo. La pregunta sería, ¿aumentó la productividad? Aumenta la productividad porque hay avance científico-tecnológico. Si usted trae una máquina con Aprole que embolsa Sajet dos veces más rápido que antes... ¿Pero quién se queda con el beneficio de la inversión en tecnología que hace el empresario? Bueno, ahí es que se trata de reparto. Ah, entonces el FGNT estaría de acuerdo en repartir el beneficio de la inversión en tecnología que haría el empresario para tener más... La inversión en tecnología no, de la productividad. La productividad se mide por horas de trabajo. Cuando todo se hacía a lomo, nadie pensaba en que el lomo valía el doble del que solo ponía dinero. En cierta manera, lo que hay que equilibrar es la ganancia empresarial con un salario adecuado y una jornada que te permita cuidar a tus hijos, tener el cuidado compartido del que tanto hablamos pero que nuestras prácticas no lo permiten, generar condiciones para el acceso a la cultura, la recreación. Hay un libro precioso de Enrique Iglesias que se llama Reflexiones que habla del cambio científico-tecnológico y que dice el tiempo libre que va a quedar hay que utilizarlo en la cultura, no solo para ir a ver, sino para practicar. Ninguno de nosotros capaz que quiere ser actor. Pero ¿cuán bien nos vendría ir a clases de teatro? ¿Cuán bien nos vendría ir a clases de plástica? O de danza, o de lo que uno quiera para mejorar la vida pública que vas a tener, tu vida interior. Porque una parte es lo económico, qué ropa te pones, qué auto tenés. Y una parte es tu alma. ¿Cómo mejorás tu condición de vida desde el punto de vista del ser humano enriquecido, que tiene tiempo para leer, que tiene tiempo para conversar, que tiene tiempo para contar cuentos? Esto parece que en el imaginario social no existiera. Y para mí, las cosas más bonitas que me pasaron es que siempre tuve una madre que me contó un cuento. De cambio de tema antes de cerrar, ¿cómo observaste la imputación por parte de la fiscal Fossati y de Federico Kramer a partir de lo que ocurrió en el edificio de la OCE? Bueno, leí unos comentarios que hizo el abogado Fagundes, que dice que la... El abogado de Kramer. El abogado de Kramer, que dice que la acción penal tiene el peligro de herir las libertades sindicales. Y luego hace una serie de razonamientos. Y yo creo lo mismo. Que hay un exceso, que no todas las acciones deben terminar en la justicia penal. Independientemente de lo que uno crea de la acción. ¿Alguien se imagina a alguien con un problema penal por prender una bomba de humo? Yo no me lo imagino. Pero la fiscal Fossati sí. Pero digamos, parto de la base de que la defensa de Federico Kramer va a ser lo suficientemente potente para que no se consagre este delito. Pero de todas maneras, una libertad hay que cuidar. Yo a veces me pregunto, cuando me hablan de libertad en Uruguay, ¿qué quieren decir con eso de la libertad? Porque si vos me decís, hubo personas heridas, se dañó el edificio, se impidió la licitación, vos podés decir... Viendo que hay una discusión sobre si esto debe terminar en la justicia. Vos tenés una reunión... Ahora, ¿no te parece también un exceso, una medida de ese tipo? Yo nunca lo hice, o sea... Pero eso no implica... Que tenga que terminar. Obvio. Capaz que hay que ponerlo en penitencia. Pero yo tampoco tiré una bomba, porque sé que hay niños... Pero dentro de las libertades sindicales... Yo nunca tiré una bomba. Pero, Fernando, dentro de las libertades sindicales, ¿a usted parece que entra prender una bomba de humo dentro de un edificio público? Yo pienso que si lo decide un gremio y no genera perjuicios ni para la organización, que no lo generó... Pero vos no sabés si lo va a generar, ¿no? Prendés una bomba de humo, no sabés si puede generar. Bueno, pero las cosas pasan si pasan. Bueno, pero hay que anticipar el problema, ¿no? O sea, el riesgo es tal que puede generar un problema trascendente. A nosotros nos procesaron dos chiquilines por pintar un muro de primaria que estuvo pintado 35 años consecutivos. Una cosa que me voy a morir sin entender. Y yo todos los días veo grafiteado acá cerca el Palacio de mi club, el Palacio de Peñarol. Y bueno, yo qué sé, ¿viste? Si vos me decís... Hay que tener... Con la acción de entonces de Kramerman, para ti. Pero es que hay... Debe haber actos administrativos para analizar si eso fue un... No, hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Porque las libertades hasta dónde llegan. Cuando se tira una bomba de humo en el Parque Central o en el Palacio... O en el Estadio Peñarol. ¿No es más riesgoso que una bomba ahí en la puerta donde no había nadie? Pero a ver... En términos de riesgo. ¿Cuánto riesgo tiene la bomba de humo en el Parque Central? Adentro, ¿no? No en la puerta. Adentro, pero adentro es donde está la gente. Ahí es donde sale la bomba de humo. Es donde está la gente, los hinchas. Yo supongo que tendrán algunos cuidados. Hace mucho tiempo que no voy al estadio. Kramerman aquí confirmó que esa bomba la había prendido para interrumpir el evento formal de la licitación. ¿Eso es correcto? Yo la conversación que tuve con trabajadores de OCE frente a Amplistas es que se trataba de llamar la atención para que el directorio de OCE atendiera el sindicato sobre la base de una... ¿Yo puedo transmitirlo? Lo que sé. Miré el programa acá, habitualmente miro la primera entrevista, y entonces ese directorio no atendió y ahora, como bien dice Ortuño, van a hacer una obra que sale 300 millones de dólares en el marzo del Estado, que no se va a contabilizar en el déficit porque hay una preocupación por el déficit, porque claro, un gobierno que le prometió a los uruguayos que iba a tener un déficit controlado tiene un déficit mayor que 14 de los 15 años del gobierno del Frente Amplio. 14 de los 15 años. Es lo que te dije. ¿Qué pasa con esto? Que la gente les pierde confianza. Ahora, esto no va a entrar en el déficit, pero va a entrar en la deuda futura del Uruguay, ¿no? Yo entiendo el discurso, pero ¿por qué vos decís que la gente le pierde confianza al gobierno? O sea, ¿en base a qué? Porque si vos mirás las encuestas... Va primero el Frente Amplio. Mire es la que mire. No, no, pero nunca... Es la encuesta que mire. Pero nunca se habla de... Sabemos que el Frente Amplio y el bloque de la coalición siempre están bastante parecidos. ¿Parecidos? Sí. Bueno, leemos encuestas distintas. Pero, no, pero el gobierno ganó por 30 mil dotes. Es mucho. En Uruguay parecidos, yo qué sé. Fernando, si vos mirás las encuestas de aprobación del presidente y del gobierno, aprobación del 45... Te estoy hablando de todas bastante recientes. 45% de los uruguayos crece en la aprobación del presidente. Eso es la calle POU, ¿no? Estamos de acuerdo, pero... Ahora pasemos a aprobación del gobierno. Ninguno supera el 35%. ¿Eso es confianza o desconfianza? Pero si vos ves que al presidente lo aprueba el 45% de la gente... Decir que la gente le perdió confianza... A Tabaré Vázquez lo aprobaba en un momento el 70% de las personas. Cuando fuimos a votar, votamos 47%. Ahora, ¿no hay un cierto...? He notado, ¿no? Ese discurso... No sé si te va a quedar cómoda la etiqueta de exitista, pero sí hay un discurso optimista respecto... O excesivamente optimista respecto a lo que puede pasar en el 2024 para el Frente Amplio. ¿No es un problema similar al que tuvo cuando perdió el gobierno? Digamos, esa soberbia de pensar que no se iba a perder y ahora pensar que se va a ganar. Bueno, ningún cuadro gana si piensa que va a perder, ¿no? Como dice Bielsa, planificar no garantiza la victoria. No planificar garantiza la derrota. El Frente Amplio planifica su victoria y la planifica en base a qué? Una recorrida por todo el país tres veces en un año y dos meses. Sobre la lógica del FAT escucha y escuchamos muchas de estas cuestiones de soberbia. Luego vemos al gobierno actual y no sé qué podríamos decir sobre la soberbia, ¿no? Bueno, se dirán en el 2024. No sé qué podríamos decir. Mucho más. Tengo una cortita antes de terminar, por favor. Después empezamos con la construcción del programa y visitamos todas las coordinadoras de Montevideo, todas las zonales de Canelones y todas las departamentales de todo el país para que la organización esté en condiciones de ir a esa contienda electoral. Ahora empezamos los diálogos por Uruguay que va a significar visitar cada uno de los departamentos y cada una de las localidades presentando el programa del Frente Amplio y las soluciones. Y luego va a venir una campaña interna que esperamos que el Frente Amplio tenga una gran votación y una elección nacional en la que esperamos que gane el Frente Amplio. Esa es mi última pregunta, por favor. no es que tenemos una confianza basada en las predicciones de Ana Clara. No, en un trabajo largo, prolijo, metódico que va a tener un informe el martes 29 sobre los resultados del FAT Escucha, pues acuerdan que era un trabajo metodológico, no solo era visitar organizaciones, era detectar cuáles eran las principales quejas de los uruguayos de la actual situación, pero también cuáles eran las principales críticas al gobierno del Frente Amplio. Y eso fue una autocrítica en movimiento, es decir, con la gente, porque una cosa es hacernos una autocrítica entre Frente Amplistas y otra es hacerla con miles de personas que no pertenecen al Frente Amplio. Fernando, hablaste de la interna y eso es lo que te quiero consultar, ¿tiene que haber un acuerdo previo para que las personas que se presenten a la interna acepten ocupar el segundo lugar en el caso de no ganar? Bueno, estamos muy cerca de que se apruebe, ya hubo un acuerdo en la comisión, se va a tratar el 2 de septiembre en el plenario nacional. Es la idea de ir hacia ahí. Es la idea de ir hacia ahí. ¿Te parece que todos los precandidatos comparten esta idea? Totalmente. ¿Sí? Lo hablaron con la... El trabajo es ser tejedor. ingresen al Frente Amplio sectores que hoy no están, pero que comparten que el gobierno actual se agotó y quieren tener una alternativa y la ven en el Frente Amplio y por otro lado determinadas cuestiones para que construyamos la fórmula más potente. Eso. Orsi y Vergara ya dijeron que ellos aceptarían ir en segundo lugar en caso de no ganar. Sabemos que la fórmula es paritaria. En el caso de Kose lo han hablado directamente. Todos. ¿Lo hablaste con ella? Todos han aceptado. ¿Lo hablaste con ella? Todos han aceptado. Bien. Fernando, tenemos que cerrar. Viene Gabriel Calderón, director de la Comedia Nacional a la próxima entrevista. ¿Obra favorita de Calderón? Bah, no puedo. Dejir eso no puedo, pero a hecho del teatro, desde la creación de Complot hasta ahora, un lugar donde poder quedarse toda la vida. Realmente es un gran año de la Comedia Nacional. Un gran año. Un gran año. Y bueno, yo no puedo decir que soy experto en teatro, pero miro 40 obras por año desde que tengo 17 años. Y este es un gran año. Y muchas veces tiene que ver con las obras que se eligen, con un gran elenco que tiene la Comedia, pero también con la inspiración de colocar el teatro en los primeros lugares de la discusión nacional. y en la medida que lo haces la gente empieza a ir. Yo me acuerdo del teatro cuando iba sobre la hora y entraba en la séptima gila. Y me acuerdo y veo el teatro ahora que si me olvido me quedo sin entrada. Bueno, eso es un cambio brutal. a Calderón el éxito que está teniendo la Comedia. Bueno, no se puede agrandar el Jolí, pero... Se pueden hacer unas funciones. Muchísimas gracias. Sí, pero hay muchas cosas. Pero bueno, se han hecho obras este año que han sido... Sí. Bueno, esta obra de Caetano que mucha gente la puede ver, gallinos, sí. Es una obra conmovedora, conmovedora. Y vos decís, bueno, ¿quiénes ayudaron? Porque él es un hombre que viene del cine, son dos... Bueno, y ayudó mucha gente del teatro, ¿no? El otro día me encontré con Roberto Suárez de casualidad y lo felicité y bueno, como todo director dice, no, yo no tuve nada que ver. Nadie tiene nada que ver, pero supongo que debe haber muchas contribuciones a que el teatro nacional sea muy bueno, pero es muy bueno el de Galpón. Fui a ver con Sentimientos una obra que no se la pierdan. Y es muy buena las cosas que hace el circular y es muy buena las cosas que hace el teatro independiente. Uruguay tiene cultura de calidad. A veces miramos a otros países cuando en verdad tenemos fenomenales espectáculos en Uruguay. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Se puede ir a escuchar la nota con Caetano. Bueno, no puedo. Con Calderón. Trae a los dos. Claro. Ya lo trajimos a Caetano. Ya vinieron los dos. Gracias, gracias. Gracias, y bueno, un feliz día a todos los Frente Amplistas y a todos los uruguayos. Hoy es la declaratoria de la independencia y es un día de reflexión para toda la comunidad uruguaya. Bien, hacemos...